Quiero saludar ya, muy cordialmente, ya se encuentra conectado y muy puntual, el Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Coronel, bienvenido, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación, Coronel. Muy buenos días, buenos días a todos los ciudadanos de Cayambe, de Pedro Moncayo, a todos los radioescuchas que, pues, a través de este prestigioso medio se informan. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador, los 52 mil hombres y mujeres que en este momento se encuentran trabajando y durante las 24 horas del día, no solamente ya dentro del marco de la pandemia y dentro del estado de semaforización que cada uno de los cantones va adquiriendo en el transcurso de estos días, sino también en las estrategias operativas que se va planteando la Policía Nacional para combatir el delito. Ese aumento en estos últimos días que se ha logrado evidenciar en determinados sectores, la Policía Nacional está sumamente preocupada y trabajando arduamente con sus unidades de inteligencia investigativas y operativas para contrarrestar este delito. Pero allí vamos a hacer un llamado a la comunidad también para que colabore con su institución policial para que ya no se vuelva a evidenciar esos actos en los que son atacados los policías, no solamente de manera verbal, sino también física, sino más bien por el contrario, el 99.9% de ciudadanos que conformamos el país somos ciudadanos de bien, ciudadanos de trabajo y que vamos a lograr superar a aquellos que representan a una mínima porción de la sociedad para mantenernos seguros. Coronel, hagamos una evaluación justamente, una pequeña evaluación de lo que ha sido el trabajo que se está desplegando hasta el momento y si es que tenemos estadísticas sería mejor para comprender un poco más el trabajo que se viene realizando por parte de esta noble institución, Coronel. Perfecto. Dentro de las estadísticas que tenemos a nivel nacional, como le indicaba, estadísticas que responden a las estrategias operativas que la Policía Nacional se ha marcado. Estas estrategias operativas responden al análisis cuantitativo, estadístico que recibimos, primero en base a las denuncias a través de llamadas al ECU 9-11, pero también a aquellas denuncias impuestas en fiscalía y finalmente a las denuncias que se detallan a través de los chats comunitarios. Esto nos permite a nosotros absorber una información, detallar esa información en un mapa, ¿no es cierto?, y a través del mismo establecemos puntos en los que determinamos la mayor inconducta, la mayor delincuencia que existe en determinados sectores para así operativizar, optimizar nuestro contingente policial y nuestros recursos logísticos. Frente a estas circunstancias debemos manifestarles que en los últimos días en total de auxilios y emergencias que la Policía Nacional ha atendido son 710.190 llamadas. En escándalo en el espacio público hemos atendido 40.757 denuncias en el escándalo público y atendidos por la Policía Nacional. En violencia intrafamiliar, un tema muy importante que se ha venido aumentando, ha venido en aumento en estos últimos días, producto justamente de este confinamiento en el que muchas tensiones, muchas situaciones se han producido al interior de los hogares y de las familias. Hemos recibido 26.217 llamadas de auxilio en violencia intrafamiliar. En registro de personas y vehículos sospechosos, hemos realizado 21.022 registros en retiro de elevadores 56.063 retiros de elevadores. Pero efectivamente, más allá de este trabajo operativo que viene cumpliendo la Policía Nacional, tenemos que indicarles que también hemos detenido a varias personas, principalmente en los delitos que han venido en aumento. Es así que en el robo a personas, constituyéndose en el primer delito, hemos detenido a 2.162 personas en robo a domicilio, 1.159 personas en robo a vehículos, 152. En bandas desarticuladas tenemos 677, solamente durante la emergencia sanitaria que hemos vivido desde el 17 de marzo. En vehículos recuperados tenemos 908 y en motocicletas recuperadas tenemos 1.229. Pero más allá de estas cifras, lo que como Policía Nacional queremos incentivar y estamos desarrollando una campaña de concientización es en cuanto a que la comunidad se incorpore en cada una de las UPCs de sus barrios a los chats comunitarios. Estos chats comunitarios que nos permite a nosotros tener esa alerta temprana de personas sospechosas, de vehículos sospechosos, de actividades ilícitas que se estén realizando y la unidad más cercana a ganar esos minutos, esos segundos importantes para lograr capturar en flagrancia a aquellos ciudadanos, a aquellas personas que no están cumpliendo con las normas, pero también a aquellos que están realizando actos ilícitos, actos delictivos. Bajo estas circunstancias estamos ya operando en varios barrios del país y efectivamente hemos eliminado la oportunidad, este factor importantísimo del cual depende la seguridad de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros barrios. Si eliminamos la oportunidad, si alertamos de manera temprana, si somos condescendientes y no indiferentes al problema que está teniendo el vecino o a la motocicleta que está estacionada ya mucho tiempo en el sector, vamos a reducir esos índices de delincuencia. Coronel, usted ha topado un tema muy importante que me parece también vale recalcarlo porque acá en el sector donde estamos, en Cayamba y Pedro Moncayo, en el distrito, también se han registrado algunas agresiones justamente a los servidores policiales y a nivel de todo el país también se ha presentado. Lastimosamente hay gente que no ha querido acatar las disposiciones que ha dado. Aquí viene una pregunta, Coronel. Las entidades que conforman los cohes cantonales, los cohes provinciales, que están articulados justamente para el trabajo de control, de seguridad, sanitario, y que han estado con ustedes la policía, ¿les han prestado todo este contingente para que puedan realizar ese trabajo, Coronel? Bueno, es importante y la pregunta es muy buena porque me permite ampliarme en varios aspectos. Efectivamente, tomando en consideración la primera acotación en cuanto a las agresiones que han venido sufriendo nuestros policías, a nivel nacional son 147 registrados y en la principal provincia donde se ha desarrollado la mayor cantidad de agresiones es en la provincia de Esmeraldas, seguido por Guayaquil y Quito. Efectivamente, son eventos en los que la Policía Nacional acude en respuesta a un auxilio, en respuesta a una denuncia que la misma comunidad impone, pero bajo determinadas circunstancias, inclusive bajo la influencia del alcohol, los ciudadanos que se encuentran incumpliendo las normas agreden a la institución policial. Es importante aquí recordar una situación. La Policía Nacional es una institución comunitaria, es una institución que se debe a los ciudadanos y trabajamos exclusivamente por nuestros ciudadanos. No es que nosotros no queramos hacer uso progresivo de la fuerza, tratamos de evitarlo para no constituir un daño mayor a aquel que ya se haya constituido en el lugar. Pero efectivamente, en el caso de que ya se lleguen agresiones físicas a atentar contra la vida de nuestros funcionarios o de terceras personas, tendremos que aplicar la fuerza y detener a esos individuos para ponerlos en manos de la justicia. Es así, de este modo, de esas 147 agresiones que ha recibido la Policía Nacional a nivel de país, todos los ciudadanos quienes han pretendido o han constituido un acto violento en contra de la institución o de los bienes que son parte de la institución y parte del pueblo ecuatoriano, han sido puestos a disposición de la justicia. Y de allí un llamado importante, hacer el llamado a las instituciones, algo que usted topaba en ese sentido, si es que hemos recibido la colaboración. La Policía Nacional ha sido la única institución que ha estado durante las 24 horas del día, todo el tiempo de la pandemia, al pie del control, al pie del cuidado del ciudadano. Muchas instituciones se incorporaron al comienzo de esta, pero poco a poco han venido retirándose, han venido perdiendo fuerza, inclusive la misma institución policial ha tenido que asumir responsabilidades de otras instituciones, porque justamente se han visto rebasados en cuanto a su operatividad, pero nosotros lo hacemos con muchísimo agrado, con muchísima vocación, con muchísimo sentido del deber y principalmente por salvaguardar la seguridad y en este caso ahora la salud de los ecuatorianos. Pero también es importante que cada una de las instituciones, cada una de las sociedades, de las comunidades, exijan de sus autoridades es el control respectivo, en el caso del espacio público que nos está generando muchos inconvenientes en este momento, el uso irregular del espacio público que se está evidenciando en varias ciudades, en varios cantones del país, donde la venta informal se ha proliferado y finalmente de allí eso desemboca en actos de violencia, en actos delictivos, porque no tenemos una regulación. La Policía Nacional, si bien es cierto, colabora en el retiro de estas personas, de los semáforos, de los parques, de las plazas, pero definitivamente las autoridades que son las llamadas a la sanción, a la regulación de esas personas, son las que tienen que actuar y tenemos nosotros que exigir, así como exigimos de una institución policial a la cual nosotros la representamos y efectivamente tiene que ser así, tenemos que exigir como sociedad seguridad, pero también tenemos que exigir del resto de instituciones que en estas circunstancias que estamos atravesando, realicen su trabajo, realicen su deber, para que juntos con Policía Nacional podamos superar y dar las garantías a los ciudadanos para que retomen ahora esta nueva normalidad, para que las labores sean retomadas de manera tranquila, de manera pacífica, que no exista un repunte en los contagios y que esto pues nos permita llevar, ¿no es cierto?, de una manera productiva las actividades en cada uno de los cantones. Pero también no es menos cierto, coronel, y hay que ser realistas también en esta situación, que durante, bueno, no digamos solamente la pandemia, se ha venido registrando pues algunos casos, malos procedimientos también de servidores policiales. No sé si ustedes como institución han tomado acciones inmediatas y lógicamente se han llegado a sanciones también, coronel. Así es, efectivamente, mire, hay una frase que nuestro comandante general, nuestro líder, a quien nosotros justamente nos reunimos a nivel nacional por videoconferencia, quien imparte constantemente disposiciones y estrategias operativas para combatir los delitos en los diferentes cantones, él, voy a hacer uso de sus palabras, él indica que la vergüenza no son de las instituciones cuando transparentan su accionar, la vergüenza es de las personas. Y la Policía Nacional ha sido una de las primeras instituciones en transparentar, ¿no es cierto?, su accionar el momento de identificar a personas, a miembros, ¿no es cierto?, policiales que se han visto inmersos en actos delictivos, en actos de corrupción. Bajo estas circunstancias, nosotros estamos demostrando permanentemente a nuestra comunidad la transparencia con la que la Policía Nacional pretende justamente, de alguna forma, limpiar el interior de nuestra institución para brindarles la seguridad y para también solventar las necesidades que tiene nuestra ciudadanía. Bajo esos preceptos son los que nosotros nos direccionamos y trabajamos permanentemente, permanentemente, los actos de corrupción, en el caso de que existan en algún momento al interior de nuestras filas, créame y tenga la seguridad usted de que la institución policial será la primera en poner en manos de la justicia para que ese funcionario entre en un proceso de investigación y sea sancionado si así lo requiere. Coronel, ¿no es menos cierto también de que la delincuencia como que se ha incrementado justamente en esta temporada de la pandemia? A veces se habla de necesidad, a veces se habla también de que no existe personal suficiente para poder controlar en diferentes sitios porque ya son varias actividades que se están realizando. Yo le doy solamente un caso, Coronel. Acá en Cayambe sí se ha incrementado, por ejemplo, la delincuencia, los robos especialmente de motos, de bicicletas, no sé. ¿Qué propuesta tiene la Policía Nacional con respecto a marcar estrategias como justamente se hablaba del titular de esta entrevista para contrarrestar estas situaciones, Coronel? Así es, efectivamente, mire, es algo importante que la Policía Nacional fomente y dé a conocer a sus ciudadanos cómo trabajamos operativamente y bajo qué estrategias delimitamos nuestro accionar policial. Y cada uno de los cantones difiere al resto de los cantones. Cada situación que vive cada una de nuestras ciudades a nivel país son muy distantes y muy diferentes a las necesidades, a las situaciones que tienen otros cantones y otras provincias. Bajo estas circunstancias se analiza cantón por cantón cuáles son los requerimientos. Como usted me dice, en el caso de Cayambe tenemos identificado el robo a personas como uno de los primeros delitos, los objetos calientes, aquellos objetos que podemos nosotros portar en nuestras manos, carteras, celulares, laptops, ese tipo de situaciones que a veces dan la oportunidad para que se cometa un acto delictivo. Pero también tenemos identificado el robo de vehículos y el robo a domicilios. Bajo estas modalidades nosotros implementamos estrategias operativas tales como, por ejemplo, realizamos coordinaciones permanentes con policía judicial. La policía judicial trabaja permanentemente en todo el país para que no solamente el campo operativo realice operativos de control en cada uno de estos puntos donde son identificados como aquellos donde se constituyen la mayor cantidad de delitos en determinada intersección, en determinada plaza, en determinada avenida. Sino también se incluye este trabajo operativo, inteligencia y policía judicial para poder determinar cuáles son las estructuras delictivas. A nosotros como institución lo que nos interesa es conocer de dónde procede la droga, de dónde se está obteniendo el armamento, de dónde se están organizando las bandas para actuar. Y bajo esas circunstancias, después de estos trabajos árduos, estos trabajos que llevan muchos días, inclusive meses, trabajos de inteligencia, trabajos de investigación, pues se aciertan golpes en los que se saca de circulación definitivamente a una determinada banda que está operando en un determinado cantón para así salvaguardar justamente la seguridad de todos los ciudadanos. Coronel, uno de los pedidos, y con esto vamos continuando la entrevista, uno de los pedidos que se ha hecho justamente acá en Cayambe es la organización de brigadas barriales, pero lastimosamente parece que no, tiene que seguir un proceso, lógicamente, tiene que tener un proceso, pero no se cristaliza eso que está pidiendo. No sé, ¿es perentorio justamente en esta época armar brigadas barriales, Coronel? Sí, las brigadas barriales efectivamente nos han dado muy buenos resultados, pero como le indico, ningún cantón se constituye de la misma forma que en otro. Lamentablemente, el momento que estamos atravesando por la pandemia nos ha limitado mucho el accionar, el poder organizarnos, el poder reunirnos inclusive en este tema, y bajo estas circunstancias nosotros lo que pretendemos es ahora actuar en los chats comunitarios, que es un inicio para conformar una brigada barrial. Estos chats comunitarios que yo le hablaba en un comienzo que nos permite conocer quiénes son los dirigentes de determinados barrios, quiénes son las personas que están encabezando las determinadas organizaciones para salvaguardar, para mantenernos seguros en los diferentes lugares. Es desde allí, desde empezar a conocernos, porque estos chats no solamente sirven para alertar de manera temprana en el caso de evidenciar algún delito, sino también nos sirven mucho para justamente entablar esta correlación, esta comunicación corresponsable que debe existir entre la comunidad y su policía, para de allí partir nuevas ideas, para de allí partir nuevas organizaciones que nos permitan, entre comunidad y policía, salvaguardar la seguridad. Si esto es un trabajo de todos, definitivamente, y si es que es así la voluntad de las organizaciones, de las comunidades, pues bienvenido sea todo lo que pueda entrar dentro del campo de la seguridad. Coronel, con esto finalizamos. ¿Se tiene una estadística de cuántos servidores policiales están contagiados hasta el momento? Sí, tenemos una estadística que responde a los siguientes datos. Permítame un segundo para poder verificar. Efectivamente. Tenemos alrededor casos confirmados por fallecimiento, aquellos policías que han entregado su vida durante esta pandemia, en el cumplimiento de su misión, y de allí también parte justamente la responsabilidad que debe existir por parte de la comunidad. Ese llamado que hace su institución policial para que permanezcamos nosotros en cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades. Porque estos contagios, estas muertes, estos fallecimientos, responden justamente al incumplimiento también de la ciudadanía que en determinada instancia ha puesto en riesgo, no solamente a su comunidad, sino también a quienes nos encontramos en primera línea. Y bajo estas circunstancias tenemos 22 compañeros que han fallecido con COVID positivo durante toda la pandemia. Más de 2.661 policías que durante el transcurso de esta pandemia han debido ingresar al aislamiento preventivo obligatorio como protocolo del Ministerio de Salud Pública, ya que han estado en contacto también por cumplimiento de sus misiones, de sus auxilios, de sus llamadas. Han entrado en contacto con personas que posterior han sido identificados con COVID positivo. A ellos han tenido que ser aislados para determinar si es que existe algún indicio, alguna situación que nos pueda manifestar como contagio. Pero de igual forma, de esa misma manera, se han ido incorporando después a las actividades policiales. Es importante recalcar aquí el llamado a hacer uso permanente de la mascarilla, a mantener el distanciamiento social, al lavado permanente de las manos, solamente con la conciencia ciudadana. Algo que ahora acá en Quito se está manifestando de manera imprudente, de manera irresponsable. Hay determinados lugares donde la presencia de personas que incumplen las normas está fomentando el crecimiento del contagio. Y hablamos del centro histórico, del panecillo, del chilibulo, del ecuatoriano, donde ya van a ser intervenidos de esos sectores. Esperemos que los cantones donde la organización es más adecuada, es más segura, no se produzcan este tipo de situaciones donde el ciudadano se constituye en el veedor, en el que se encarga de hacer cumplir las normas al otro ciudadano, sin necesidad de que exista una autoridad o un policía detrás de cada ciudadano. Eso nos va a llevar a nosotros a mejorar nuestra condición y a retomar esta nueva normalidad. Muchísimas gracias al Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, que no sea ni la última para poder conversar de los temas de seguridad y de la institución policial. Muchas gracias, Coronel. Con gusto, muchas gracias, un excelente...